buenas tardes mi linda gente de youtube este nos venimos un rato a pescar el río ya que estuvimos en la casa de jairo trabajando este y pues nos venimos un rato para acá para el río a ver si agarrábamos este a veces agarrábamos pescado como pueden ver pues quien damos con con jairo y juancito y rosita nos venimos a pescar un rato este es el río río seco el famoso río seco aquí como pueden ver es un río muy bonito esa posa ahí está bien honda hay bastante ahí sí ajá a trabajo arriba nombre la renta como pueden ver ya agarraste Juancito no has agarrado nada todavía no has agarrado Juancito no aquí está Juancito que está poniendo las bichitas para para poder pescar y agarrar las pescadas como pueden ver ahí anda Rosita ya gracias a Dios que ya Rosita ya se siente más mejor ya Rosita ¿cómo te sentís Rosita? ¿ya te sentís mejor? ¿sí? aquí para poder pescar se le pone una culichita al anzuelo sí, ya al sentir los pescados esta la comida la agarran y uno jala con este voladito ya cae afuera vamos a intentar ahorita vamos a ver si cae algo ahorita y aquí cuidado Rosita cuidado y aquí está Juancito también queriendo pescar si te es bueno para pescar ah, andan bastante ahí ah, andan bastante ahí sí, aquí anda bastante animal sí pero estos solo son este este, ¿cómo le llaman a este pescadito? lo agarró lo agarró ¿vay? levantalo Juancito ahí está Juancito ve, ya agarró un congo ajá ya agarró un congo Juancito ya sirve para la sopa pues para la fritada ya le sirve para la fritada agarró uno ya sirve para la fritada ya agarró un congo este Juancito porque esto de esto se trata este estas chololitas solo son para hacerlas con con huevo y son bien ricos para para hacerlas con huevo ¿qué andan nadando tito? ¿ah? ahí andan nadando ahorita como pueden ver el el hijo con el papá y este ahí andan ahorita nadando y ahí sigue Juancito y a Rosita también le gusta pescar ¿va? para que pesque Rosita sí para que divierta ¿ahí? ¿cómo estoy yo? otra ¿ahí? otra mire otra agarró valla sí y ya ya empieza Juancito sí ya agarró otra Juancito Juancito es el suertudo de la pesca hoy en día sí el suertudo esas pescaditas ustedes las pueden ver chiquitas pero esas pescaditas son buenas para hacer este la fritada se hace una estas pescaditas ya no crecen más bajo un poquito más no eso es todo el Congo eso crece y eso crece ajá pero el Congo se agarra y a veces por un gran alimento para el cerebro para el cerebro ajá en sopita en sopita y frita también son bien buenas con huevo porque lo que pasa es que con tan chiquita no se desperdicia nada pero ni las espinas sabán sí porque como las deja uno bien duradita bien duradita bien fácil y ya bien fácil este para para poder hacerlas con huevo y comer sí ahí está ahí sigue Juancito hoy le van a dar a Rosita a ver si Rosita tiene suerte también pero está bonita esta cosa para venir a bañar está honda nada que usted está bien está bien está bien está bien está bien va a ir a bañar ¿no? sí yo me tengo ahí en la orilla te quedan en la Pachito ahí está lo que se meta ahí está Pachito ahí me sale aquí está bien aquí está bien bonito para poder venir a bañar un rato a pescar con la atarraya Rosita no con la atarraya estaría bien dice ajá sí pero ahorita y la atarraya no tiene esta raya Rosita no tienen así nomás con puro anzuelo se arruinó no hombre vaya otro arroz Juancito ven otro arroz Juancito agarraste otro este Juancito sí tiene suerte para agarrar pescado pues no pero ya vas a agarrar mi amor ya vas a agarrar ya vas a ver yo agarré unas mojarritas una mojarrita ajá y frita la hiciste ya las comimos las mojarras se la comieron a mojarras las comimos y te dio Juancito me dio un poquito te dio un poquito ajá enterita solo para vos entonces mira te quiere Juancito va te quiere Juancito como les iba diciendo pues está bonito este río para poder venir a bañar y disfrutar un rato mire allá andan ellos bañando ahorita allá andan disfrutando de un momento agradable después que estuvimos ahí en la casa de Jairo pues trabajando un rato pero lo vendimos otra otra vez no me si solo tira el anzuelo y ya viene otra vez ya cuántas llevas Juancito no las has contado contala no podes contar no podes contar mira llevas una dos tres miro yo allí tres y tú Rosita puedes contar no fuiste al kinder pero primero Dios vas a ver tienes que ir a la escuela Rosita y Juancito los dos van a ir a la escuela si si se le fue pero ya lo traí allá aquí aquí sigue Juancito pescando como pueden ver como les digo linda gente tan pequeñitas pero el Congo ya no crece más y el Congo es para eso para hacerlo en sopa o para hacerlo frito y ahí no se desperdice al nada no se la sopa no se la sopa no se la sopa no aquí está donde te metas ahí está donde te metas nan oye Barrosita no has agarrado ni uno Barrosita ahorita vas a agarrar uno vas a ver un conguito si un conguito usted está Juancito ya preparando lo que es el el otro anzuelo para poder agarrar a ver si agarra otro conguito bueno mi linda gente de youtube este aquí les les dejo este video pues para que miren que bonito está el día para bañar aquí en el río este lo venimos un rato a bañar y pues estén pendiente y gracias por el apoyo que le están dando al canal las aventuras de Sergio y y muchas gracias y hasta hasta el próximo video